Lleguen y sigan viendo, y ahora, audioquince, producciones, y los baby's de la Julia. Seguimos sin paneles vigentes, en elito por el halcón, para el carrito suare, en el cielo. Para llenar mi modelo a la fin de la siesta, a la gente pisa y la primera para leche, pero es aires. Con sabor, la gente del callao, bocanera. Viviendo esa guía, en tu forma de una mentira, que tus besos eran falsos, viviendo que no crecías. Como ese mañador, cariño, que era tan amor y sincero. Me decía que te brindó, una visión, con la alegría, de tu corazón. No quiero verte más, vete de mi lado, porque era mala sombra en mi vida. Estoy seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, un engaño más. Y seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, un engaño más. Y bien lo sabía, que tu amor era mentira. No quiero verte más, vete de mi lado. No quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra en mi vida. Estoy seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, un engaño más. Estoy seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, un engaño más. Estoy seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, un engaño más. Y seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, un engaño más. Para Tony de Villa Alejandro, el sabor. ¡Vamos, bata! Para mi viejita Villa de la Cruz, para mi tío Albert, Gerber y Jorge de la Cruz. Para Julia de la Cruz, en Argentina, Buenos Aires. Y en Argentina, Buenos Aires. Y dale a los Huenos Baby de la Cumbia. ¡Gracias!